Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre la propuesta de ley de restauración de la naturaleza. Mi nombre es Isabel Leal, soy colaboradora de Client Earth en cuestiones de policy y de comunicación. Estoy sustituyendo a mi compañera, Soledad Gallego, directora de Client Earth en España, que hoy no ha podido asistir. Quería lo primero de todo presentar a mis compañeros que van a intervenir durante este webinar y que desglosarán sus ponencias. En primer lugar, a mi compañero Miguel Díaz Carro, que es responsable de Biodiversidad en Amigos de la Tierra, que nos va a comentar el porqué necesitamos un reglamento de restauración de la naturaleza y que sea ambicioso. A continuación, Eva Izquierdo, que es técnica de política de especies en WWF, nos va a ofrecer una explicación sobre el proceso legislativo europeo que va a seguir este proyecto. Y su compañera Diana Colomina Pérez, que es coordinadora de bosques en WWF, nos comentará el contenido de esta ley europea, de este proyecto de ley europeo. Juan Carlos Atienza, que es responsable de acuerdos internacionales y gobernanza medioambiental en SEO BirdLife, y Elena Álvarez, que es científica marina senior en Oceana, nos comentarán qué pedimos que sea incluido en esta ley, tanto para ecosistemas terrestres como para ecosistemas marinos. Queríamos recordarles también que después de estas exposiciones habrá un debate que será moderado por The Over Hooper, que es coordinador de proyectos en Ecologistas en Acción. Para ello hay habilitada un área de preguntas y respuestas de Q&A, donde les pedimos que por favor suban las preguntas que puedan tener a lo largo del webinar. Si tuvieran algún comentario, necesitasen algún enlace de alguna de las ponencias que se están ofreciendo, pueden hacerlo también en el chat, pero sí le rogamos que las preguntas, por favor, vayan a esta parte, al área de Q&A habilitada para ello. Quería hacer un breve apunte antes de comenzar, antes de dar paso a Miguel, de a qué nos referimos cuando hablamos de restauración de la naturaleza. Creo que probablemente es un término, una expresión que sea bastante conocida para la mayor parte de ustedes, que estarán familiarizado con estos procesos. En realidad estamos hablando de que la restauración de los ecosistemas son procesos fundamentales que pretenden revertir los daños causados por la actividad humana y contribuir a preservarlos para las generaciones futuras, me atrevería también a decir que incluso para nuestra generación. La restauración incide en ecosistemas que han sido dañados, degradados o destruidos y puede adoptar muchas formas, según medidas, según el tipo de ecosistema del que estemos hablando. En el caso de los ecosistemas terrestres, podemos hablar de reumedecer humedales, de mejorar el suelo degradado y de los terrenos agrícolas, de eliminar especies invasoras, de eliminar barreras obsoletas de ríos o de aumentar la cobertura arbórea de las ciudades. Al referirnos a ecosistemas marinos, podemos hablar, por ejemplo, de medidas que contribuyan a la restauración de zonas de desove y cría de especies o a la restauración de praderas marinas. Apuntar también que mediante la restauración de la naturaleza contribuimos a que los ecosistemas sean más resistentes y puedan proporcionar servicios tan vitales como el agua limpia, el secuestro de carbono o hábitats resilientes para fauna y flora, lo cual tiene un impacto positivo a todos los niveles, pero también para la salud humana y, desde luego, también tiene amplios beneficios socioeconómicos. Hemos organizado este webinar porque el año pasado, en junio de 2022, la Comisión Europea propuso, publicó una propuesta muy esperada de ley de restauración de la naturaleza de la Unión. Esta propuesta se convertiría en la primera ley de ámbito europeo que establezca objetivos jurídicamente vinculantes para restaurar los ecosistemas europeos degradados y devolver la naturaleza a Europa. Entre otras medidas, esta propuesta de la Comisión propone restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea de aquí a 2030. Comentaba antes la incidencia que hacemos en el impacto económico de una ley de restauración de la naturaleza que sea ambiciosa porque, desde luego, es la mejor inversión que hoy por hoy podemos hacer. Como un breve apunte, comentar sobre los efectos de esta ley, comentar que los desastres naturales, y a mí me gusta también entrecomillar la palabra naturales porque, bueno, lamentablemente la acción del ser humano suele estar implicada en gran medida en estos desastres, tienen un altísimo coste mundial y, desde luego, para la Unión. Aunque son cuantías difíciles de cuantificar debido a que hay muchas variables de uno a otro, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se calcula que en 2021, el impacto del efecto de la crisis climática en forma de eventos meteorológicos extremos provocaron pérdidas de 56.000 millones de euros en la Unión. Restaurar la naturaleza, desde luego, supone aumentar la protección ante inundaciones, aumentar la retención de agua y la prevención de incendios forestales, lo cual es fundamental para que la Unión pueda hacer frente a los efectos de la crisis climática, como las sequías, que, lamentablemente, todos conocemos el efecto. Comentar también que el propio comisario europeo de Medio Ambiente, el señor Sinquevicius, afirmó hace unos días públicamente que la adopción de esta propuesta es crucial para la Unión. Por último, comentar que las organizaciones, las entidades que hemos organizado este webinar, queremos compartir los detalles de plazos y desarrollos de votación de la propuesta, detallar qué supondrá para España en términos concretos y por qué es urgente el desarrollo de esta propuesta en ley. Recordar también que cuenta con muchos apoyos, pero lamentablemente también con muchos retos y bastantes detractores dentro de la Unión. Y comentar que queremos que esta propuesta se transforme en una ley verdaderamente ambiciosa. Yo, sin más, voy a dar paso a mi compañero Miguel Díaz Carro de Amigos de la Tierra y volver a recordarles que tienen el Q&A habilitado para sus preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Isabel, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Voy a compartir pantalla, si me podéis confirmar que se ve bien. Primero, queríamos hacer un poco como una introducción a si queremos hablar de un reglamento de restauración o de una ley de restauración. Primero, ¿por qué es importante? ¿Por qué la necesitamos? Y lo primero es por una razón muy sencilla, que es que la situación actual con respecto a la biodiversidad está catalogada ya por gran parte de la comunidad científica como una sexta extinción masiva. A mí me gusta mucho la imagen de la izquierda, que pertenece a un artículo de Rockström de 2008 en el que analizaba los límites planetarios. Es decir, ¿cuál es el nivel máximo, el umbral máximo de destrucción, digamos, que puede sobrellevar la Tierra en función a diferentes condicionantes? Y aunque podemos ver algunas, como el cambio climático, que está siendo como tan llamativo en los últimos tiempos, que ya han superado esos límites de seguridad y que, por tanto, ya entramos en una zona en la que no sabemos cómo va a responder el sistema Tierra, las perturbaciones que le estamos generando, lo que podemos ver es que, sin duda, el límite que más ampliamente sobrepasado está es el de la pérdida de biodiversidad. Así, a modo de datos, pues podemos ver que la tasa de extinción es mil veces más rápida de lo que sucedería de forma normal. Con tasa de extinción nos referimos a que, de forma natural, por el propio paso evolutivo, pues hay algunas especies que nacen y otras que se extinguen, y en un balance en el que se mantendría la biodiversidad de la Tierra. Pero el ritmo al que extinguimos por parte de la acción humana especies, ya digo, mil veces superior al que sería natural. Un millón de especies están en peligro de extinción, y esto hablamos siempre de las especies que estén catalogadas, que al no poder tener ese conocimiento sobre el conjunto de la biodiversidad, probablemente el número sea mucho mayor. Podemos ver los millones de hectáreas de bosque que cada año son destruidos, hasta un punto en el que el 75% de la superficie terrestre ya ha sido modificada por el ser humano. Y luego hay un dato que también me parece particularmente duro, que es que ya solamente el 4% de los vertebrados que existen hoy en día son animales salvajes. El resto correspondería tanto a seres humanos como a animales que utilizamos para el ganado. Entonces, aquí hay una cuestión clara, que es que no podemos perder más biodiversidad, no nos lo podemos permitir. Pero no es únicamente que tengamos que conservar todo lo que quede, sino que además tenemos que restaurar todo aquello que hemos perdido. Tenemos que bajar muchísimo el nivel de pérdida de biodiversidad que estamos teniendo. Pero claro, si vemos que existe esto, pues la siguiente pregunta lógica no es el por qué debería importarnos esta pérdida. Y aquí creo que hay que señalar en primer lugar un valor intrínseco, un valor ético, que es que más allá de lo que nos pueda resultar beneficioso o perjudicial para el ser humano, pero hay una cuestión ética, que es que no podemos, sin ningún tipo de valor moral, eliminar a nuestras compañeras de viaje en la historia evolutiva. pero ya poniéndonos con lo que nos toca directamente al ser humano, que muchas veces es lo que parece que nos toca como más de cerca, es que en primer lugar tenemos que admitir que somos ecodependientes. Es decir, no podemos generar un sistema social, unas comunidades humanas, fuera de la biodiversidad. En primer lugar, porque los seres humanos también somos biodiversidad. Y aquí en la imagen de la derecha os quería hablar de los servicios ecosistémicos, que es un poco la forma que tenemos de entender esta ecodependencia. O sea, hay una parte de... Bueno, todos los animales, plantas y otros seres vivos, como bacterias, como microorganismos, por sí mismos generan una serie de procesos. pues las plantas para poder vivir hacen la fotosíntesis y ya está. Y no tiene ningún objetivo más allá que el de su propia vida. Pero sin embargo, vemos que en ese proceso de fotosíntesis pues algunas plantas generan, a través de otros procesos, pero generan madera o generan alimentos que luego podemos utilizar. Y esos beneficios que obtenemos de los procesos naturales de las plantas o de los seres vivos, perdón, es lo que llamamos hervidos ecosistémicos. Entendiendo tanto esto como los directos de abastecimiento, que suelen ser como los más obvios, pero también servicios de regulación como puede ser el descomponer los residuos que generamos, el poder polinizar nuestros cultivos, el poder generar una calidad del aire suficiente como para poder vivir de una forma buena y satisfactoria, pero también incluso servicios culturales, que parece que esto siempre se nos olvida, tanto a nivel de placeres estéticos como a nivel de cómo la naturaleza también ha moldeado determinados paisajes que a día de hoy son parte también de nuestra esencia como ser humano. Y la cuestión es que todos estos servicios de la naturaleza no se pueden comprar. Aquí me gusta mucho un artículo de Constanza de 2017 en el que en un intento de trabajar en economía ecológica, en cómo podemos medir digamos todos estos servicios que nos aporta la naturaleza, intentaba calcular cuánto costaría servicio por servicio el sustituir a la naturaleza y cuánto nos gastaríamos si el ser humano fuese el que tuviese que descomponer todos sus residuos, si el ser humano fuese el que tuviese que polinizar todos los cultivos y lo que se encontró para sorpresa de muy pocas personas es que el valor que le salía y esto ya digo hace años era el doble del PIB mundial. Es decir, no existe dinero en el mundo que nos pueda servir para sustituir al valor que tiene la naturaleza. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta de cara a qué tipo de estrategias trabajamos en el futuro. Hay una parte muy importante de cómo estamos enfocando esta campaña, este intento de trabajar con la ley europea que se basa en la economía, que la biodiversidad no es solamente una cuestión de lo que queda más allá del medio ambiente y de lo externo sino que es que sin biodiversidad no podemos seguir manteniendo ningún tipo de calidad ni de estilo de vida. Y luego hay un cuarto factor que me parece importante también señalar que es el sistema de la resiliencia al cambio global. La visabel de todo lo que nos provee o sea, perdón, de todo lo que supone a nivel de efectos del cambio climático, de sequías, de efectos meteorológicos extremos y lo único que nos puede asegurar una supervivencia y una calidad de vida buena a largo plazo es la naturaleza. En el sentido de que la naturaleza a mí me gusta decir que es como una red de seguridad, como una red como las que saltan los trapecistas en el circo y que si quitamos una cuerda que podría ser una especie pues no pasa nada, si quitamos dos no pasa nada, si quitamos tres la vemos desde arriba y quizá nos empezamos a plantear si saltar o no y desde luego si esa red no tiene cuerdas pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría saltar y esto mismo también tenemos que asumirlo con la naturaleza, cuanta más naturaleza tengamos, mayor resiliencia tenemos ante este tipo de efectos extremos y por tanto conservar la naturaleza en un escenario en el que el clima está cambiando, en el que los recursos están disminuyendo es en sí mismo un ejercicio de resiliencia hacia el futuro e incluso hacia el presente y también hay un punto que nos parece importante en torno a por qué deberemos trabajar en esta ley que es que ha cambiado mucho todo lo que sabemos de ecología lo que nos ha enseñado en concreto la ecología de la restauración sobre cómo podemos enfocar la restauración de los ecosistemas de una forma cada vez más científicamente técnica pero a la vez salvaguardando los usos tradicionales del territorio salvaguardando las necesidades humanas y aquí hay cuatro puntos que me parecen importantes también de cómo podemos encarar este nuevo proceso y es en primer lugar que el enfoque como más tradicional se basaba mucho en dominar el sistema en entender que un ecosistema es algo que puedes moldear como si fuesen piezas del ego y sin embargo la ecología de la restauración también nos trae como esta nueva perspectiva de que quizá si la naturaleza por sí misma es capaz de regularse que seamos capaces de asistir a esta recuperación y no tanto de hacer una intervención directa a lo bruto sin saber un poco luego cuáles son los procesos que estamos cambiando tenemos que asumir también que el ser humano es una parte clave de la naturaleza somos naturaleza no somos algo que está ajeno a ella y por tanto también tenemos que trabajar desde esta perspectiva participando en las comunidades que los territorios donde se van a restaurar también implicándonos en todos estos procesos y viendo conjuntamente Noel donde tiene sentido generar unos esfuerzos donde tiene sentido otros de qué forma para que al final la restauración no sea algo que ponga como siempre en disputa en esta doble y falsa dualidad ser humano naturaleza sino que realmente sirva para combinar ambas necesidades la ecología de la restauración también nos trae que si queremos asistir a estos procesos hay una cuestión clave que es la de ver cuál es el proceso que está fallando y esto claro nos trae multitud de intervenciones aquí traía tres imágenes porque parece siempre que la restauración consiste únicamente en plantar árboles y hay muchísimas más cosas de lo que tenemos que hacer en algunos casos por falta de semillas por necesidad por cualquier cuestión puede que sea necesario plantar árboles pero en otras es establecer medidas tan sencillas como dejar que la madera muerta pueda seguir en los bosques lo que nos pueda permitir que los insectos descomponedores sigan activos y faciliten que todo el ecosistema siga adelante o por ejemplo en zonas que han sido sujeto de incendios que han podido tener una gran pérdida de suelo pues quizá el objetivo clave no es o el objetivo inicial digamos no es tener esa más arbórea de nuevo sino retener ese suelo fértil que también está escaseando tanto en los últimos años entonces con esto también quería traer un poco la necesidad de actualización en función de todo el conocimiento científico todo el conocimiento que han traído también muchísimas organizaciones psicologistas y conservacionistas a lo largo de los años y que nos va a permitir también un poco entender desde dónde vamos a trabajar las siguientes propuestas que vamos a plantear ahora y yo no me voy a extender mucho más para sobre todo intentar dejar un poco de espacio a las preguntas así que sin más pues se lo paso a Eva mi compi de WWF muchas gracias a todas Hola buenas ¿me oís bien? voy a compartir pantalla decirme si si se ve bien por favor es que ya no os veo no sé por qué vemos bien Eva vale pues buenas tardes también por mi parte yo os voy a hablar un poco del contexto que se está llevando a cabo en estos momentos en la Unión Europea para aprobar la ley de la restauración de la naturaleza lo primero que voy a explicar es que esta ley es un reglamento es decir que cuando se apruebe esta ley va a ser de directa aplicación y que los estados miembros no van a tener la posibilidad de adaptarla o de modificarla como podría ser el caso de una directiva que hay que transponer en la legislación nacional o sea una vez que esta ley aparezca en el boletín oficial de la Unión Europea es de directa aplicación luego os voy a explicar un poco el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea tiene tres protagonistas está la Comisión Europea el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea la Comisión tiene el poder de iniciativa es decir son ellos los que van a crear un borrador de texto de ley que van a enviar al mismo tiempo al Consejo y al Parlamento porque estas dos instituciones son los órganos legislativos de la Unión Europea la Comisión no lo es el Parlamento representa los intereses de la población de la Unión Europea y está compuesto por 705 eurodiputados el Consejo representa los intereses de los 27 Estados miembros y está compuesto por los representantes de estos Estados miembros a diferentes niveles tenemos en el nivel más alto los ministros ministros de agricultura sanidad etcétera etcétera por debajo de este nivel tenemos el nivel de lo que se conoce como Coreper que para que os hagáis una idea son los embajadores de los Estados miembros que están en las representaciones permanentes de los Estados miembros en la Unión Europea y por debajo de este nivel tenemos lo que se conoce como Working Parties que son los funcionarios la gente técnica entonces el año pasado en junio como bien decía Isabel la Comisión envió el borrador de texto de ley de la restauración de la naturaleza al Parlamento y al Consejo entonces en esta línea temporal aquí en la parte de abajo podéis ver qué ha pasado en el Parlamento voy a empezar con el Parlamento ¿qué pasó? pues que cuando el borrador de texto de ley llegó al Parlamento se decidió que iba a ser el Comité ENVI el que se iba a encargar de organizar y coordinar la posición del Parlamento sobre esta ley porque una cosilla que no he comentado es que los eurodiputados se organizan en comités entonces este Comité ENVI es el que va a organizar la posición dentro del Comité ENVI se decidió que un eurodiputado socialista español César Luena iba a ser el rapporteur es decir iba a ser la persona que iba a coordinar y liderar todos estos esfuerzos también se decidió que otros dos comités el Comité Agri que lleva todo lo que es relativo a la agricultura y el Comité PEC que lleva todo relativo a la pesca también iban a contribuir a la posición del Parlamento en sus respectivas competencias entonces hasta ahora como podéis ver pues el borrador de texto de ley se ha debatido se han presentado enmiendas y estas se van a votar tanto este mes como el siguiente entonces cuando todas estas enmiendas se han votado se va a consensuar un texto que se va a llevar a sesión plenaria en Estrasburgo seguramente en julio donde todos los eurodiputados tienen que votar y si votan a favor de este texto entonces el Parlamento Europeo ya tendrá lista su posición ahora vamos a ver que ha pasado con el consejo que es la parte de arriba cuando llegó el borrador de texto de ley en junio del año pasado se decidió que esta ley se iba a debatir a nivel de ministros de medio ambiente de los estados miembros entonces los ministros han estado reuniéndose regularmente han estado ayudados a nivel más técnico por los working parties a nivel más político por el coreper y ciertos estados miembros son un poco más reacios con respecto a la ley pero se piensa que en junio en la reunión del consejo de junio se va a poder votar la posición del consejo y que el consejo ya tendrá su posición es decir que cuando los dos órganos tengan su posición ya lista entrará la fase de los trílogos ¿qué son los trílogos? los trílogos son reuniones a puerta cerrada entre representantes de la comisión del parlamento y del consejo estas reuniones pueden durar más o menos pero generalmente se suele llegar a un acuerdo es un acuerdo que hace que todo el mundo esté satisfecho aunque no nadie esté súper feliz pero bueno una vez que se llegue a este acuerdo que es importante tener en cuenta solo se pueden debatir enmiendas que se han presentado por el consejo y por el parlamento no se puede debatir ningún nuevo elemento entonces cuando se llega a un acuerdo en estos trílogos hay un texto consensuado este nuevo texto se tiene que enviar otra vez al parlamento y al consejo para que él lo apruebe entonces si una de estas dos instituciones votara no votara a favor de este texto no habría ley pero generalmente esto no pasa como ya venía diciendo generalmente en las reuniones de los trílogos se llega a un acuerdo como podéis observar también en la slide seguramente los trílogos tengan lugar durante la presidencia española de la Unión Europea que son las presidencias de la Unión Europea vale es simplemente una forma de organización interna que tiene el consejo de la Unión Europea cada seis meses un estado miembro toma la presidencia ahora es el turno de Suecia en julio España toma la presidencia hasta diciembre luego es el turno de Bélgica etcétera 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 entonces los estados miembros durante estos seis meses se encargan de organizar todas las reuniones de crear las agendas de las reuniones de traducirlos los documentos y de representar el consejo en las negociaciones por ejemplo en la ley de la restauración de la naturaleza será España el que representa el consejo en las negociaciones de los trílogos y esto era todo lo que quería decir sucintamente si luego tienes preguntas estaré aquí para responder así que voy a dar la palabra a mi compañera Diana hola buenas tardes a todos muchísimas gracias por conectaros a un webinario además por la tarde supongo que después de trabajar y todo eso se agradece mucho que se haya conectado tanta gente y voy a compartir pantalla porque soy la encargada de contaros el contenido de la ley europea de restauración de la naturaleza ahora en realidad lo que os voy a contar es cuál es la propuesta de reglamento europeo que presentó la comisión en junio de 2022 es decir me voy a la casilla de inicio de lo que os comentaba Eva de todo el proceso este de decisión europea porque es el documento que entró en parlamento y consejo y el que nosotros tenemos actualmente sobre el que se está se está debatiendo una cosa muy importante de esta ley europea es que es un elemento clave del pacto verde europeo y se le presupone que va a tener un gran impacto sobre el territorio y sobre las áreas marinas porque tiene objetivos vinculantes es decir objetivos de obligado cumplimiento esto es algo que se puede decir que es histórico porque desde las directivas hábitats la directiva en el año 1992 no hemos tenido ningún reglamento o ninguna directiva que tenga como objetivos vinculantes para todos los países entonces puede marcar una diferencia muy importante en el territorio europeo entrando en el contenido de la propuesta deciros que se estructura en 23 artículos y que lo que pretende es contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad es decir contribuir a sostener al menos la biodiversidad europea actual y mitigar el cambio climático y adaptar los ecosistemas al cambio climático a través de la herramienta de la restauración de ecosistemas para ello plantea un objeto un objetivo general que versa que en al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la Unión Europea se pongan medidas de restauración en marcha de aquí a 2030 y se pongan también medidas de restauración en marcha en todos los ecosistemas que lo necesiten de aquí a 2050 para alcanzar este objetivo general se establecen unos objetivos específicos que tienen un ámbito de actuación definida y que además tienen hitos intermedios para que veamos vayamos viendo si hay progresos o no en el alcance de estos objetivos estos objetivos específicos pretenden restaurar diferentes tipos de ecosistemas ecosistemas terrestres costeros y de agua dulce ecosistemas marinos ecosistemas urbanos restauración de la conectividad fluvial y de la función natural de las llanuras aluviales restauración también de las poblaciones de polinizadores de los ecosistemas agrícolas y los ecosistemas forestales igualmente en el articulado se obliga a los estados miembros que desarrollen planes nacionales de restauración estos planes nacionales de restauración tienen que contener la superficie que se va a restaurar las medidas que se van a poner en marcha cómo se va a hacer el seguimiento un análisis de las posibles fuentes de financiación porque a día de hoy no existe un fondo europeo para que se ponga en marcha este reglamento es algo que sí que se está debatiendo pero a día de hoy se exige en el reglamento que los estados miembros que cada país vea cuáles son las fuentes de financiación que pueden sostener la obligatoriedad de las medidas que se pongan en marcha este plan nacional de restauración tendrán que presentarlo y elaborarlo los países miembros desde el momento en que se apruebe el reglamento hasta dos años después una vez que tengan el proyecto de plan nacional de restauración se lo presentarán a la comisión europea y la comisión europea tendrá seis meses para incorporar comentarios devolvérselo otra vez a los estados miembros y que estos en seis meses ya incorporen los últimos comentarios y publiquen oficialmente los planes nacionales de restauración se incluye también un procedimiento para hacer el seguimiento y la revisión la primera revisión de los planes nacionales es en 2035 porque hay muchos objetivos que se tienen que alcanzar a 2030 y hay un artículo también interesante y que también está en debate que es el acceso a la justicia que garantiza que se puedan poner en marcha recursos tanto del fondo como del procedimiento de elaboración de los planes nacionales de restauración desde aquí me gustaría entrar en lo que es el corazón del reglamento que son los artículos que hacen referencia a los objetivos específicos he agrupado el artículo 4 y el artículo 5 que aunque parezca que son distintos tienen un patrón muy común uno tiene que ver con la restauración de ecosistemas terrestres costeros y de agua dulce y el otro con la restauración de ecosistemas marinos pero ambos tienen objetivos relacionados con la directiva hábitats y con la directiva y se estructuran en cuatro medidas de restauración la primera es restaurar las zonas de hábitats incluidas en el anexo 1 y en el anexo 2 de la directiva hábitats estos hábitats son por ejemplo los bosques humedales hábitats de esteparios hábitats de dunas hábitats de pastizales en el caso de ecosistemas marinos desde lechos de vegetación marina pasando por sedimentos arenosos o por campos de esponjas y corales para que os hagáis una idea estos son los tipos de hábitats y lo que se trata es de se ponen objetivos a 2030 2040 y a 2050 y lo que hay que hacer es conseguir mediante la restauración que esos hábitats alcancen un estado de buena conservación es un objetivo muy ambicioso porque a 2050 el 90% de estos hábitats tienen que estar en buen estado de conservar bueno tienen que haberse puesto medidas en marcha para que alcancen un estado de buena conservación por otro lado otra medida que indica en estos artículos es la restauración de los hábitats de especies contemplados tanto en la directiva hábitats como en la directiva especies y aquí el objetivo es alcanzar la cantidad y calidad suficiente de estos hábitats de especies esto de que sean suficientes porque luego se va a definir en los planes nacionales otra de las medidas es mejorar la conectividad entre los hábitats mencionados anteriormente y hay un principio clave que también está en debate que es el principio de no deteriorar los estados miembros tienen que velar porque una vez alcanzado el estado de buena conservación de los hábitats o la cantidad o calidad suficiente de los hábitats de especies estos no se deterioren o en las zonas donde hay presencia de determinados hábitats o sea de estos hábitats incluidos en estas directivas que estos tampoco se degraden no se deterioren el artículo 6 está relacionado con la restauración de ecosistemas urbanos la clave es que no se produzca una disminución de los espacios verdes ni de la cobertura arbórea y además eso para 2030 y a partir de 2030 que se garantice que aumenta la superficie total de espacio verde esto también tiene unos objetivos cuantificados y lo que vienen a decir es que para 2040 se tiene que recuperar el 3% de los espacios verdes que había en 2021 para todos los municipios ciudades o espacios suburbanos y para 2050 se tiene que recuperar al menos el 5% de lo que había en 2021 por otro lado se tiene que conservar un 10% como mínimo de cobertura arbórea en las ciudades en las ciudades municipios o espacios suburbanos y perdonad y también hay que aumentar la cantidad de espacio verde que se puede que se incluye dentro de infraestructuras o de edificaciones ya sean nuevas o edificaciones antiguas que se vayan a rehabilitar eso llaman un aumento neto ahí sí que no se dice una cantidad exacta el artículo 7 tiene que ver con la restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales a 2030 los estados miembros tienen que hacer un inventario de las barreras de las barreras tanto laterales como longitudinales que impiden la conectividad de las aguas superficiales y además tienen que identificar cuáles son los elementos que se podrían eliminar estas barreras son las presas los azudes las canalizaciones pone el foco en que se eliminen aquellas que son que están obsoletas que ya no cumplen su función que hay bastantes en Europa y este artículo contribuye por un lado a que se al artículo 4 que hablaba de restauración de los ecosistemas de agua dulce y por otro lado un objetivo nuevo que se plantea la Unión Europea de recuperar 25.000 kilómetros de ríos libres y por otro lado plantea otra medida que es a 2050 se pongan en marcha medidas de restauración para mejorar las funciones naturales de las llanuras aluvias el artículo que tiene relación con las poblaciones de polinizadores es un gran reto y lo que pretende es invertir el declive de las poblaciones de polinizadores a 2030 y a partir de ahí cada estado miembro tiene que alcanzar una tendencia creciente y llegar a niveles satisfactorios estos niveles satisfactorios una vez más son los que se van a establecer en los planes nacionales y se hará un seguimiento cada tres años lo curioso es que este seguimiento no lo hacen los estados miembros en este caso va a ser la comisión el que haga el seguimiento del avance de la tendencia creciente de las poblaciones de polinizadores el artículo 9 es relativo a la restauración de los ecosistemas agrícolas y el eje vertebrador es mejorar la biodiversidad en ecosistemas agrícolas así como contribuir también al artículo 4 que era el de restauración de ecosistemas terrestres para eso se proponen tres medidas una es alcanzar una tendencia al alza de una serie de indicadores hasta que se lleguen a unos niveles satisfactorios que se van a establecer en los planes nacionales o sea queda relegado a los planes nacionales que se apunte cuáles son los indicadores o sea cuál es el nivel adecuado para los indicadores y los indicadores son indicadores de mariposas en pastizales indicadores de reservas de carbono en suelo en suelo mineral en tierra agrícola y que haya una proporción de superficie que es donde se conserven elementos del paisaje de alta diversidad por otro lado se tiene que garantizar que también el índice de aves comunes que es un índice nuevo que tienen que calcular los estados miembros a partir de un anexo que aparece en este reglamento con un listado de especies por países que son aves vinculadas o ligadas a medios agráticos viene un listado está el listado de España en 12 meses una vez que se apruebe el reglamento España tiene que calcular cuál es su índice esa será la línea base y a partir de ahí se plantean una serie de objetivos hasta 2050 que son indicativos de que se está recuperando este índice de aves comunes y por último se plantea también la restauración de suelo orgánico agrícola que se encuentre sobre turberas que se han drenado y esto es una cuestión que aquí en España no ha traído mucha cola porque no tenemos tantas turberas ni tantos suelos orgánicos agrícolas sobre turberas drenadas pero en Europa sí que está creando bastante revuelo y hay muchísimo debate en torno a esta medida y por último comentaros el artículo 10 que es el relativo a la restauración de los ecosistemas forestales también vertebrado en la mejora de la biodiversidad de ecosistemas forestales y asimismo también contribuye al artículo 4 con los objetivos relativos a la restauración de ecosistemas terrestres y se plantea también que haya la medida de restauración es que se alcance una tendencia al alza de una serie de indicadores hasta que se alcance el nivel satisfactorio que también se va a desarrollar en los planes nacionales estos indicadores son pues indicadores de madera muerta en pie o caída indicadores de proporción de bosques no coetáneos es decir bosques que no sean de la misma edad la conectividad forestal un índice también de aves forestales y un indicador relativo a las reservas de carbono orgánico y nada esto es todo lo que os quería contar ahora le paso la palabra a Juan Carlos Atienza que nos va a contar qué es lo que estamos pidiendo desde los grupos de conservación con esta ley muchísimas gracias Hola buenas tardes pues yo soy Juan Carlos Atienza responsable del departamento de gobernanza ambiental de Sea Overlife y como bien ha dicho Diana me toca contaros un poco aquellas cuestiones que estamos pidiendo desde las ONGs las ONGs que aparecen abajo sus logotipos aquí en España pero en realidad a nivel europeo somos centenares de organizaciones las que estamos trabajando y que estamos trabajando desde hace mucho tiempo porque esto de la restauración es algo que ya lo teníamos en las metas de Aichi que llevamos lustros trabajando con ello y que no se había conseguido y que pues ahora estamos trabajando para que por fin a través de un reglamento europeo pues sea de obligado cumplimiento vale lo estamos haciendo digamos con este hashtag que aparece aquí Restore Neture y bueno porque es importante que pidamos cosas porque tal y como nos decía Eva ahora mismo todavía se está discutiendo su punto final para que nos hagamos una idea la Comisión Europea hace una propuesta que normalmente pues está digamos bastante acertada como veis todo lo que ha dicho Diana pues tiene muchísimas cosas muy positivas para la naturaleza pero se puede mejorar por lo general el Consejo suele ser más prudente y todo lo que son objetivos intenta rebajarlo porque al fin y al cabo son los gobiernos que lo van a tener que aplicar aunque a veces también aportan cuestiones concretas que mejoran las normativas y el Parlamento Europeo suele mejorar tener una posición que tira hacia arriba en cuanto a objetivos ambición etc. y el papel de las ONGs pues estamos en intentar aportar intentar que se mejoren que sea más ambicioso que sea sobre todo más concreto para que luego no se puedan escapar sobre todo los estados voy a poneros unos ejemplos de cosas que estamos pidiendo por ejemplo que tengan los los que se incluyan por ejemplo en relación con las con los objetivos en general pues queremos que se aumenten los objetivos que hay está bien que haya pero tienen que subirse en algunas ocasiones pero no solamente eso sino que para nosotros es muy importante que haya objetivos individuales tanto para los ecosistemas como para cada uno de los estados miembros para que luego no se puedan en esto de entre todos tenemos que conseguir un 20 o entre todos tenemos que conseguir un 30 pues luego realmente nadie haga suficiente trabajo para conseguir ese objetivo y por eso pensamos que tienen que aparecer mucho mejor reflejados los objetivos a nivel de superficie también de para cada cada uno de los países por ejemplo también Diana nos estaba comentando como había plazos en muchos de los artículos en algunos de los casos consideramos que tenemos que ser más rápidos la emergencia ambiental en la que estamos sumidos requieren una especial celeridad y más en un ambiente digamos tan tan cambiante por el cambio climático como tenemos ahora una de las cosas que también consideramos que es muy importante que quede perfectamente reflejado es que haya garantías de no deterioro a largo plazo de las zonas que están restauradas o sea no vale pagar para hacer una restauración que dentro de 5 años se pagará para hacer otra cosa diferente o que no se haya mantenido en el tiempo hay que asegurar que estas restauraciones son son a largo plazo y también evidentemente toda la normativa europea incluida la ambiental tiene puertas digamos para de exención para poder no llevar a cabo los objetivos y consideramos que eso tiene que asegurarse que que no se puedan utilizar indebidamente porque tenemos ya mucha experiencia de otras normativas donde donde es así las tuberas ya nos decía Diana que esto es un tema importante porque es un hábitat importante y muy amenazado en gran parte de la Unión Europea en nuestros casos también tenemos casos importantes por ejemplo en Galicia y en algunas otras zonas de montaña o sea que no tenemos que desmerecer estos hábitats que son probablemente de los más olvidados tal vez aquí en el Estado español básicamente porque solemos prestarle más atención a los hábitats mediterráneos que nos dan una mayor singularidad pero no podemos olvidarlo no a ver que creo que me he equivocado es que no veo yo mi propia presentación no estoy en restauración de los ríos en este caso bueno pues entonces en este caso lo mismo queremos unos objetivos mucho más cuantificados queremos también que se prioricen las barreras que deben ser que deben ser levantadas o quitadas que no sea solamente aquellas que ya están en desuso sino que en algunos casos el valor ecológico y el interés que tenga puede suponer que tengamos también que quitar algunas otras barreras es decir todo lo que tenga que ver los objetivos de conectividad y los beneficios ecológicos tienen que ser evaluados caso a caso y luego en este caso también estamos defendiendo que dentro del texto se eliminen las referencias a utilizar exenciones previstas en la directiva marco del agua que podrían hacer en el último caso pues que bajase esta la ambición de la normativa esta sí es de lo que estaba hablando antes de las de las turberas con lo cual no me voy a no me voy a extender mucho pero sí decir que en principio estamos solicitando que se restauren todas las turberas no solamente las que se están utilizando como uso agrícola también silvicultura y en general en general todas y que los objetivos deben deben aumentarse tanto reduciendo plazos como aumentando la superficie que ahora mismo o que estaba incluido en la versión inicial de la comisión que es sobre la que se parten las negociaciones en cuanto a los hábitats agrícolas que aquí también se ven afectados pues también estamos solicitando que los objetivos se se cuantifiquen se limiten en el tiempo y concretamente estamos solicitando una obligación de aumentar un 10% de tierras agrícolas de la Unión Europea con características paisajísticas de alta diversidad para 2030 y a ver disculpad los planes nacionales de restauración muy importante porque es el documento en el que nos va a decir cada estado cómo va a hacer para hacer esta restauración en el caso de España ya está incluido en el plan estratégico de patrimonio natural y de biodiversidad y debería dar comienzo su redacción justo en cuanto se apruebe el reglamento en este caso estamos pidiendo desde las organizaciones psicologistas que se reduzca el plazo para aprobar estos planes nacionales tienen que estar cuanto antes porque si no no llegamos a cumplir los objetivos de 2030 que tenemos ya en el reglamento estamos pidiendo que sea muy participado por la sociedad que haya una adecuada información que conozcamos exactamente la situación que tienen nuestros hábitats y nuestra naturaleza y que tengamos plazos adecuados para poder hacer una participación efectiva en esta redacción y aprobación y luego otra cuestión que también nos preocupa es que no aparezca un mecanismo para garantizar la adicionalidad de las medidas de restauración con otras medidas que ya tenemos es decir ya tenemos que tener masas de agua en buen estado en la directiva marco del agua ya tenemos en las directivas tenemos obligaciones tenemos dentro de los estados ya planes de recuperación de especies o tenemos otros aspectos y entonces lo que no puede ser es que digamos se intente dar cumplimiento a este reglamento con cosas que ya estaban sobre la mesa y no se incluyan nuevas cosas y finalmente respecto a la financiación por supuesto estamos estamos pidiendo que la Unión Europea revise en la revisión intermedia de su marco financiero plurianual que son digamos los presupuestos de la Unión Europea que se aprueban para varios años y que tienen revisiones que en el reglamento incluya la obligación de que la comisión haga una evaluación de todas estas ayudas y todos estos presupuestos para que esta política tan importante para la naturaleza pues tenga la financiación adecuada y pueda llevarse a cabo adecuadamente y y bueno esto es todo deciros que en esta página web tenéis documentos donde todas estas propuestas están desarrolladas y que por supuesto ya se han hecho llegar a a los diferentes partidos políticos grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo y a los estados y que que son un poco la base de de resumen este que he hecho y que los podéis consultar ahí ahí en detalle y nada más con esto le doy la palabra a Elena para que nos cuente un poco en detalle lo que estamos pidiendo para el mar Muchas gracias Juan Carlos y a todos por escucharnos y por interesaros sobre este tema tan importante voy a compartir mi pantalla Muy bien pues bueno yo soy Elena de Oceana que es una organización por si no la conocéis por si no la conocéis es una organización exclusivamente dedicada a la protección del mar y me voy a centrar un poco primero en la problemática para ponernos un poco en contexto y después os voy a contar en qué es lo que estamos demandando para conseguir un reglamento de restauración ambiental que sea ambicioso y eficaz también enfocado a resolver los problemas del océano Bueno en cuanto a restauración una cosa que es muy importante es que no podemos olvidar que los océanos representan el 70% del planeta y que es el mayor ecosistema en la Tierra y por supuesto pues también esencial para nuestra supervivencia Pero bueno ¿por qué necesitamos restaurar el océano en primer lugar? Bueno el mar juega un papel fundamental en la crisis climática y mientras al mismo tiempo también está sufriendo una enorme crisis de biodiversidad como sucede paralelamente en los ecosistemas terrestres Por ejemplo como veis en este GIF el año pasado pudimos observar una ola de calor marina en el Mediterráneo sin precedentes y también podemos ver un poco las gráficas de la derecha que bueno después de décadas transcurridas tras la adopción de las principales legislaciones ambientales europeas como las ya mencionadas directiva Habitats la directiva Aves y la directiva Marcos sobre la estrategia marina podemos ver que a día de hoy la mayoría de las especies y los hábitats marinos están evaluados en un estado de conservación pobre o malo Y bueno ¿por qué el medio ambiente marino está en un estado tan lamentable hoy en día? Bueno pues la mayor presión ejercida sobre el océano está relacionada con la pesca en particular con la sobrepesca y con el empleo de métodos pesqueros destructivos Mientras tenemos leyes europeas que requieren la protección de la biodiversidad marina la realidad es que en la práctica la política pesquera común que sería la regulación principal que legisla sobre cómo se gestiona la pesca en las zonas protegidas y las zonas vulnerables con ecosistemas vulnerables etcétera no está funcionando adecuadamente ya que los países no lo están poniendo en práctica ni con el nivel de ambición ni con la velocidad a la que es necesaria y entonces transcurridos ya 10 años también de la existencia de la política pesquera común pues vemos cómo existen mínimos avances y hoy en día pues nos está acatando el problema en la manera urgente en la que se necesita el problema es que la ley de restauración de la naturaleza se basa en la gestión de la pesca dentro de las zonas protegidas y restauradas en la política pesquera común entonces consideramos dado que la política pesquera común a todas luces no está funcionando pues necesitamos que la ley de restauración de la naturaleza contemple le dé una vuelta digamos a esto y pueda un poco reparar los errores que se han cometido con la política pesquera común entonces bueno en definitiva necesitamos una política una ley de restauración de la naturaleza que sea fuerte y ambiciosa y que para empezar deje al océano restaurarse solo mediante las técnicas que denominamos de restauración pasiva esto en el mar es primordial es muy muy importante que se apliquen que se prioricen las técnicas de restauración pasiva que consisten simplemente en eliminar todos los impactos que afectan a una zona concreta y dejar que la naturaleza básicamente haga su trabajo así que es una técnica que es sostenible en muchos aspectos principalmente en el económico y consideramos que es el que mejor puede funcionar en el océano para ello necesitamos que se creen más zonas de protección estricta una vez más estas son las zonas donde todos los impactos han sido eliminados y como mínimo que se alcance un 10% de la superficie marina como dicta la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea pues hasta un 10% de la superficie marina como con protección estricta esto estaría relacionado con por ejemplo el principio de no deterioro del cual han hablado mis compañeros por ello si restauramos una zona o si aplicamos medidas para restaurar una zona es imprescindible que posteriormente sea también protegida porque si no lo que vamos a conseguir si permitimos por ejemplo que en esta zona restaurada se siga pescando pues vamos a conseguir volver al estado inicial y desde luego no vamos a beneficiarnos de esta restauración y por último con esta nueva ley de restauración que se está debatiendo ahora mismo es muy importante porque tenemos la oportunidad de que los errores del pasado como comentaba con la política pesquera común se contemplen aquí y se pueda gestionar la pesca de una manera que permita y contribuir a la restauración de los ecosistemas marinos de una forma mucho más eficiente y eficaz y bueno con esto un poco no me quiero meter mucho más quería daros estas tres claves que son las principales que estamos pidiendo aunque también hay muchas más pero bueno con esto voy a dar la palabra a Teo para que podamos comenzar con la ronda de preguntas y aquí finaliza nuestra presentación muchas gracias a todos hola si podéis quitar la presentación muchas gracias vale bueno pues me presento soy Teo Berhuber de Ecologistas en Acción y en primer lugar quiero dar las gracias a todas y a todos por conectaros a este webinar que nos parecía muy importante es un tema que todavía en nuestro país posiblemente ha sonado poco no hay quizás demasiada información por eso pensábamos que era importante hablar de esto y que todas las personas interesadas en estos temas en las propias organizaciones pues cada vez seamos más activas y que hemos más atención a este tema voy a moderar el debate aunque en realidad va a ser muy sencillo porque como podéis ver en la parte inferior ya os lo ha comentado Isabel antes en la parte inferior de vuestra pantalla a la derecha donde vienen los participantes tenéis un chat específico de preguntas y respuestas no os confundáis con el que pone chat que está a la derecha que no es ese el que vamos a usar sino específicamente el que tiene preguntas y respuestas así que os vamos a pedir a todas que en ese chat vayáis escribiendo las preguntas o los comentarios que tengáis vamos a intentar que no sea algo muy largo que sean preguntas lo más directas posibles dado que vamos a intentar estar hasta las siete y media o un poquito más y bueno somos bastante gente y pensamos que es importante aclarar todas las dudas que tengáis ya hay algunas preguntas primera respuesta que ya os puedo adelantar yo preguntaba Francisco Martín si va a ver si vamos a enviar las presentaciones tanto todo el webinar está grabado va a estar disponible a través de YouTube en las páginas web quizás pero al menos a través de YouTube no sé si algún compañero puede ya conseguir el enlace de YouTube o lo ponemos aquí para que todos lo tengáis claro de manera que vais a poder escuchar este webinar tantas veces como queráis y vais a tener ahí las presentaciones de todas formas si después de este webinar necesitaseis algo más siempre nos podéis nos podéis escribir e intentaremos contestaros a todas las cuestiones vale vamos a empezar un poco con esto ya os digo os animo a que vayáis escribiendo esas preguntas si es para alguna persona concreta de las que han intervenido poner ya su nombre si no pues la lanzamos un poco en general para que veamos cuál de las ponentes puede contestarle de acuerdo bien José las cuartos las cuartos hace realmente son dos preguntas bueno es una pregunta en dos partes la leo cómo se concreta la referencia a métodos y estándares técnicos y científicos por ejemplo la obligatoriedad de presentar modelos funcionales de ciclo hídrico en la restauración de zonas húmedas y de forma análoga si está previsto algún sistema de evaluación y generación de conocimiento basado en evidencias que compañeros compañera os animáis a contestar esta primera pregunta si queréis respondo yo adelante os cuento en realidad la ley del reglamento europeo de la ley de restauración lo que propone son cantidades no ni el cómo ni ni siquiera las medidas de seguimiento esto queda relegado a los planes nacionales entonces va a ser cuando se elaboren los planes nacionales donde vamos a tener que estar muy atentos para que se tenga en cuenta pues todo este conocimiento científico cuáles son los métodos que se van a utilizar cómo queremos que se hagan los seguimientos pero hasta entonces ahora mismo solamente se habla de la cantidad a la que se quiere llegar o la cantidad o la calidad a la que se quiere llegar de recuperación de cada uno de los objetivos específicos Muchas gracias Pues si os parece vamos con otra de las preguntas que está desde David Díaz y está dirigida a Juan Carlos ¿Se ha pensado incluir o mencionar las KBA de alguna forma en este reglamento como sitios prioritarios para la restauración de la naturaleza? Imagino que Verlap Internacional y el Secretariado del KBA estarán trabajando en ello pero sería una excelente oportunidad y alineada con otras discusiones relacionadas con la CDB Juan Carlos Sí pues pues a ver en realidad el reglamento está pensado para restaurar toda la naturaleza de la Unión Europea es decir no se centra en unos espacios en unos espacios concretos cada cada plan nacional sí que tendrá que priorizar por donde empezar y por lo tanto los espacios protegidos pueden ser un buen indicativo aunque tenemos otros hábitats que por ejemplo pueden hacer de conectores entre espacios que también pueden ser muy interesantes y evidentemente las que veis pues lo son pero no estamos trabajando tanto en que se priorice en espacios sino en garantizar que la naturaleza en la Unión Europea está en un buen estado de conservación de forma general ese es el enfoque principal en el que está trabajando la Unión Europea y también en el que estamos trabajando las organizaciones y si me gustaría aportar algo más a lo que decía Diana antes desde la pregunta anterior sí decir que aunque como bien dice no se mete en métodos el reglamento pero desde el punto de vista de la evaluación sí que hay un poquito más de la comisión como ya expuso en la presentación Diana sí que va a tener un papel en revisar que el estado de conservación es adecuado y que las restauraciones se están haciendo bien eso por un lado y luego hay un anexo que no que ya veremos al final el juego que da pero que tiene que ver con buenos ejemplos de restauración y que dan un poco a que podrán orientar un poco a los distintos estados como hacerlo probablemente además esto es un tema que seguramente luego en las en las reuniones técnicas y reuniones de directores de la Unión Europea se trabajará se trabajará mucho sin necesidad de ponerlo en la normativa y ya aprovecho también para decir que tanto en el chat como en la parte de respuestas respondidas ya hay un enlace de uno de los canales de YouTube donde se está emitiendo ahora mismo y probablemente en un futuro esté en el resto de canales de YouTube de las diferentes organizaciones pero al menos en el enlace que ya está ahí podréis revisar lo que hemos dicho Muchas gracias Juan Carlos Bien vamos con la siguiente pregunta es una pregunta de Pilar Segunde de Holcim ¿Se va a incluir la cuestión de la restauración ecológica en canteras? Hay muchas oportunidades para orientarlas en la recuperación de hábitats y especies de especial interés y está asegurada la financiación por ley y menciona la resolución de la UICN al respecto? No se habla específicamente de la restauración de canteras lo que sí que se habla es de la restauración más allá de red natura de superficie que potencialmente podría incluir los hábitats que incluyen el anexo 1 y el anexo 2 de la directiva hábitats entonces hablando de superficie potencial sí que se puede incluir alguna de las canteras que mencionas ¿Puedo yo también decir una cosa Teo? Aquí va a ser muy importante decir que aparte de otras obligaciones que hay de restaurar que eso es lo que veníamos a hablar de que estábamos diciendo que era importante que este reglamento sea adicional haya obligaciones que tenemos como por ejemplo restaurar las canteras aquí será muy importante si aparecen estos estos hábitats de la directiva para que puedan formar parte de este tipo de restauración es decir en algunos casos ya existen sobre todo en algunas que son humedales y entonces pueda hacerse en otros casos tal vez la cantera no tiene esos hábitats pero el entorno sí y la restauración podría dirigirse hacia esos tipos de hábitats entonces podrían entrar como decía Diana pero va a ser muy importante el tipo de hábitats que haya para que sea se pueda computar dentro de este reglamento o si no va por otras obligaciones que ya tenemos Estupendo gracias Juan Carlos pues seguimos con otra pregunta de Isabel Vargas a ver la protección un momentito eso de aquí ya la protección de los hábitats que se forman en las arenas de las playas turísticas se incluye de forma específica en la ley Pues quizá me puedo lanzar yo aunque diré que es la misma respuesta que la pregunta anterior en tanto en cuanto estén contemplados sus hábitats en los anexos de las directivas que es ahora mismo como se está estableciendo los hábitats que se van a restaurar pues se podrán considerar o no ahora mismo por ejemplo nosotros lo que también estamos tratando es de ampliar este listado de hábitats y especies para que no esté solo restringido a los que se proponen en la actualidad pero hoy en día se basa básicamente en los que existan en las directivas actuales bien pues una pregunta de Julio Martínez muchas gracias un webinar muy interesante comenta la experiencia nos dice que la subsidiariedad suele ser aprovechada por los estados miembros para rebajar los objetivos ambientales ¿veis factible que el reglamento salga con objetivos concretos cuantificados y de obligado cumplimiento sea para todos los países o individualizados para cada país? ¿quién se anima? eso me puedo animar yo a ver cuando se apruebe la ley de la restauración va a ser igual cumplimiento para todos los estados miembros es decir no va a haber uno que tenga más o menos y como se están llevando a cabo las negociaciones ahora mismo no creo que haya una cuantificación de estados miembros de cuánto cada estado miembro tiene que aportar a esos objetivos de 30% 20% etcétera etcétera sino que va a ser colegiado es decir que no será no creo que se llegue a un acuerdo sobre pactos individualizados objetivos individualizados para cada país pero una vez que se apruebe la ley de restauración es obligado cumplimiento para todos los estados miembros es decir que si se aprueba un 20% es 20% y si los países no colegialmente no llegan habrá que tomar medidas la comisión tomará medidas gracias siguiente pregunta de José María Fernández se podría entender que este reglamento de restauración es una respuesta ante un agotamiento o insuficiencia de las políticas anteriores basadas en espacio como Natura 2000 Juan Carlos pues a ver lo que es evidente es que cuando llegamos a un momento en el que tenemos que restaurar eso quiere decir que las políticas anteriores no han funcionado eso quiere decir que la política basada en Reglamento de Natura 2000 no funciona no necesariamente el problema es que las directivas no se han cumplido o sea no es si se hubiesen cumplido si los estados hubiesen sido realmente bien cumplidores de la normativa y aún así tuviésemos que restaurar podremos decir que no funciona en esa normativa el problema es que estamos digamos no 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 se ha cumplido adecuadamente así que evidentemente estamos ante la demostración de un fracaso que tenemos que corregir tenemos que mejorar las políticas de conservación por eso es tan importante y recalcamos tanto el concepto de no degradación es decir aquí todo no se soluciona con la restauración no puede ser esto un parche para permitirnos seguir degradando tenemos que trabajar en todos los ámbitos tenemos que ser capaces que la actual normativa de protección sea efectiva eso por un lado y por otro lado ahí donde hemos fallado en el pasado tenemos que restaurar tenemos que verlo un poco así gracias a mí me gustaría contar si puedo una cosa más a esto por supuesto es que los convenios o los acuerdos mundiales de los países sobre conservación de la naturaleza siempre ha estado restaurar lo que pasa es que yo creo que hasta ahora se han centrado exclusivamente en la parte de proteger de aquella manera y han dejado completamente de lado la parte de restaurar o sea ya no sé si es una cuestión de que lo primero no ha funcionado y aplicamos lo segundo o es que directamente lo segundo la restauración debería haberse aplicado a la vez que lo otro que la protección y directamente es que no se ha hecho y entonces ahora por fin se están moviendo con esto pero evidentemente como decía Juan Carlos es un signo de que la protección no ha funcionado como debería gracias Elena bien la siguiente pregunta de María Jiménez hola ¿no creéis que las medidas del artículo 9 para restauración de ecosistemas agrarios son muy limitadas? solamente aclarar que las medidas que aparecen en el artículo 9 son medidas para la mejora de la biodiversidad pero también hay muchas zonas de hábitats que ahora mismo son terrenos agrícolas que entran dentro de los objetivos del artículo 4 que es el que es relativo a mejorar los hábitats de las directivas entonces que tenemos que pensar que es una mayores aunque a pesar de que se llame restauración de ecosistemas agrícolas también se tratan los sistemas agrícolas de otra manera en el artículo 4 no sé si alguien más quiere añadir algo en cualquier caso siempre es poco o sea quiero decir que la agricultura ahora mismo es uno de los principales factores de pérdida de biodiversidad en todo el mundo y en la Unión Europea también y por lo tanto hay que actuar pero también hay que ser conscientes que tenemos varias herramientas que están con las que tenemos que actuar o sea desde la granja a la mesa de la Unión Europea todos los objetivos de reducción de insecticidas y de productos citosanitarios etcétera donde tendremos que hacer que esa actividad que está necesaria para para el ser humano pues pueda ser compatible con la conservación de la naturaleza y evidentemente la restauración tiene que ser un papel por eso estamos desde las ONGs intentando que se mejoren que se mejoren los objetivos y que se consigan antes pero tenemos que intentar trabajarlo en conjunto con todas las herramientas que tenemos Y por añadir también una cosilla que o sea que también tengamos en cuenta que en la cuestión agraria o en la cuestión urbana por ejemplo que las medidas de restauración por área tienen la particularidad de que no buscan restaurar el 100% del ecosistema sino que buscan mejorar el estado de conservación de áreas que tienen que mantener una voluntad productiva pero en ese sentido también que veamos que aunque como decían las compañeras siempre es ideal tener el máximo porcentaje de área restaurada o naturalizada posible existen distintas cuestiones dentro de la restauración agraria como pueden ser la implantación de setos en las líneas de los cultivos que por la industrialización de la agricultura se han perdido que en un espacio de un 10% son suficientes para asegurar cosas como la conectividad territorial porque pensemos también un poco como en la capacidad que podemos tener de promover la biodiversidad en zonas sin tampoco restar de la agricultura que hecha de una forma o sea desde un plano de la agroecología de los sistemas territorializados también cumple una función social para el ser humano las dos siguientes preguntas las voy a juntar sobre el mismo tema el tema ecosistemas urbanos Beatriz Fernández de la Universidad del País Vasco comentaba en relación al artículo 6 de ecosistemas urbanos es de obligado cumplimiento para todas las ciudades y por otro lado Jacqueline Gómez Navarro hace otro comentario creéis que el reglamento va a bajar a niveles municipales es decir hay una gran previa de diversidad urbana sobre todo por el uso abusivo de fitosanitarios sin control ni respecto a la legislación si queréis ya contestar las dos juntas yo por ejemplo Teo pues a ver en principio si el artículo 6 hace interpela a todas las ciudades que tienen que lo tienen que cumplir en particular varios aspectos uno de ellos es que no se pueden reducir zonas verdes por otro lado también las zonas verdes netas tienen que aumentar solamente creo que había un punto en el que no se hace referencia a todas las ciudades pueblos etcétera con uno de los aspectos eso respecto a lo que decía lo que decía Beatriz creo Jacqueline hablaba si se había que llevar a nivel municipal pues justamente ahí ahí se llega si es cierto que no no habla de toda la biodiversidad urbana la biodiversidad urbana tiene también utiliza otra serie de sustratos los edificios etcétera no solamente las zonas verdes pero pero bueno se ven afectadas cuando estamos hablando de especies y estamos y por otro lado estas zonas verdes sí que afectan a todos muchas gracias Juan Carlos Cecilia del Castillo pues primero da las gracias por las presentaciones muy claras y relevantes y hace dos preguntas los planes nacionales van a tener forma de texto vinculante en el caso de España por ejemplo mediante un real decreto la segunda entiendo que el objetivo del 20% de superficie restaurada para 2030 se puede solapar con la superficie del 30% para el 30% quien contesta pues esto me puedo animar yo a ver los planes nacionales van a ser vinculantes porque los van a tener que presentar a la Comisión Europea y la Comisión Europea los tiene que aprobar pero no se van en el caso de España no se van a hacer con un real decreto simplemente es la administración que va a crear el plan nacional que lo va a presentar a la Comisión y si España no llega a los objetivos podría tener sanciones luego sí el 20% o sea la ley de restauración de la naturaleza también es como nuestro aporte a la al contexto global gracias bueno pues seguimos con la pregunta hay un comentario sobre todo de Julián Martínez dice el problema no es tanto el fracaso de las políticas específicas de conservación de la naturaleza a aves hábitas que también en algunos casos sino sobre todo que están fallando los instrumentos transversales para mitigar o reducir el deterioro en zonas no protegidas y no parece que vayamos por buen camino se acelera el despido de las renovables excluyendo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos bueno entiendo que esto es un comentario no sé si alguien queréis valorarlo o comentar algo bueno que en realidad es de todo son de las políticas públicas lo que es es decir son si se hubiesen cumplido bien las de la normativa de naturaleza probablemente todo hubiese ido mejor pero evidentemente quien está propiciando los la mayor pérdida de biodiversidad son las políticas sectoriales pero estamos en lo mismo la ley de patrimonio natural y biodiversidad ya incluía que había que hacer planes sectoriales para que cada uno de estos sectores dijese cómo iba a asegurar que se cumplía la ley de biodiversidad y eso no se ha hecho es decir que al final es todo un conglomerado son todas las políticas y dejar de de cumplir la normativa lo que está nos está llevando a esto si se hubiesen hecho los planes sectoriales y los sectores ya pusiesen medidas para no afectar a la biodiversidad pues entonces probablemente tendríamos menos problemas con los proyectos que se ponen por ejemplo en el medio natural así que en realidad por eso es tan complejo y por eso es tan difícil y nos ha sido desde las ONGs ecologistas tan difícil luchar contra esto porque en realidad es una tela de araña donde es muy complicado no hay un solo hilo que nos asegure el éxito y eso es lo que nos va a seguir complicando mucho nuestro trabajo pues hay una pregunta de Ana Sánchez si el problema es que las normativas anteriores no se cumplen ¿por qué una nueva normativa? ¿por qué no incidir en las ya vigentes para que se cumplan? está muy relacionado con todo lo que estábamos hablando bueno yo estoy hablando mucho pero no pues yo creo que esto es importante esta norma es muy importante la necesitábamos ya comentaba antes ya no me acuerdo quién Elena creo que era que decía que esto es una de las cosas que teníamos olvidadas y que teníamos que haber funcionado mucho antes es decir cada vez que detectábamos que teníamos hábitats en estado desfavorable teníamos que haber trabajado en en mejorar ese estado de 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 conservación entonces eso quiere decir que este va a resolver todos los problemas anteriores no tenemos que conseguir que los sectores no tengan impactos tenemos que conseguir que la directiva de aves funcione mejor que se cumpla más la directiva de hábitats que las directivas de evaluación de impacto ambiental no sean un pitorreo que tenemos que hacer todo eso y además es es muy importante restaurar lo que ahora mismo tenemos en mal estado de conservación yo creo que esa es un poco la idea y por la que no podemos decir como no han funcionado las anteriores no vamos a trabajar para que esta funcione o para que esta no sea más ambiciosa nuestro objetivo desde las ONGs tiene que ser que sea lo más vinculante posible lo más ambiciosa posible que cuente con la financiación adecuada que tenga el mayor control posible por parte de la ciudadanía por parte de la Comisión Europea y nos aseguremos que esta funcione y de forma paralela pues también trabajar para que las anteriores funcionen también y para eso vamos a necesitar no solamente ser las organizaciones que estamos aquí sino muchas otras organizaciones a nivel local a nivel regional para para que realmente las administraciones lo tengan en cuenta para que en las elecciones autonómicas ahora mismo se comprometan las comunidades autónomas a hacer planes regionales también hemos estado hablando el reglamento está obligando a un plan estatal de restauración pero al final quienes tienen las competencias son las comunidades autónomas necesitaríamos planes regionales y en algunos casos vamos a necesitar que las elecciones municipales se comprometan a a tener sus propios planes de conservación de biodiversidad del arbolado etcétera para cumplir también con lo que se va a poner aquí yo creo que que tenemos que es una gran oportunidad para mejorar en la conservación de la naturaleza y tenemos que entre todos empujar a que salga lo mejor posible este reglamento y a que las administraciones públicas lo cumplan no tenemos de momento más preguntas nos quedaría todavía tiempo de contestar alguna pregunta más lo digo por si alguno de los participantes todavía quiere hacer una pregunta mientras tanto yo voy a lanzar una pregunta sobre un tema que me parece especialmente importante que es el de la financiación dada la situación actual de que no hay un fondo específico como tal a nivel europeo para financiar estas restauraciones la dificultad que nos vamos a encontrar con que el Estado español ponga financiación propia para ello toda la necesaria que no sería poca que posibilidades hay de conseguir que se establezca la posibilidad de utilizar alguno de los otros fondos ya existentes fondo para actividades agrarias fondos de desarrollo de todo tipo para estas restauraciones eso se está contemplando hay alguna posibilidad de lograrlo quizás Eva nos lo puede comentar si por lo menos si está en el aire si existe esa opción lo que nos gustaría es que hubiera un fondo propio para la restauración de la naturaleza que eso sería lo más ambicioso pero no esto es mi opinión personal no creo que vaya que va a pasar y la comisión europea siempre dice no para eso ya tenemos muchos programas y pueden utilizar entonces lo que va a hacer es redirigir los programas que ibas diciendo la AFD o de agricultura y tal para que se realice la restauración en los estados miembros gracias si me gustaría decir que aquí es un poco es lo que dice es lo que dice Eva el problema es que esto mismo ya nos ha pasado por ejemplo con los fondos para conservar la red natura 2000 que desde las ONGs defendíamos y desde el Estado español el Estado español también defendió que hubiese un fondo propio para la red natura 2000 no lo hubo entonces está en el resto de los fondos de hecho es una cosa que ha venido muy bien para los sectores porque como España tiene mucha red natura 2000 podían acceder a más fondos pero luego los fondos que iban a red natura 2000 siempre eran muy escasos o sea no terminaban de llegar nunca siempre son los últimos fondos que que se aplican incluso cuando la comisión europea obligó a que a que se pusiesen fondos para la red natura 2000 entonces en los fondos se ponían acciones para la red natura 2000 pero al final eran siempre los fondos que no se ejecutaban como tienen que tener una cofinanciación eran los que no se ejecutaban entonces por eso estamos defendiendo que haya un fondo propio cuando se haga la revisión del programa plurianual eso sería muy importante y si no si no es así entonces tendríamos que intentar pelear porque apareciese como los fondos para el cambio climático donde hay un porcentaje cerrado que tiene que ser ejecutado también nos podría valer que en la PAC o en los programas de desarrollo o lo que sea siempre siempre aparezca que tenga que haber un porcentaje para restauración y si no se ejecuta ese porcentaje pues entonces te restan de todo el presupuesto yo creo que son las dos opciones más claras que tenemos para que realmente este reglamento se aplique si no pues va a ser mucho más complicado Gracias precisamente también en este sentido escribía ahora Francisco Martín hablando precisamente de la financiación decía eso complicado está el tema hoy en día con los hábitats de interés comunitario CEPA Renatura 2000 con la avalancha en controlado de los huertos solares y preguntaba ¿qué mecanismo hay para actuar ante ello cuando en la Renatura 2000 no se está llevando a cabo? En fin un poco creo que es justo lo mismo que estábamos que estábamos incidiendo Hay otro comentario también de Francisco Martín ¿no hay auditorías externas que vigilen que se lleve a cabo la Renatura 2000? Para eso aceptamos esto como última pregunta ya son las siete y media pasadas y ¿quién se anima a contestar lo de la posibilidad de las auditorías externas para la Renatura 2000? Bueno en realidad si la pregunta es que no es una pregunta no es una afirmación no hay auditorías externas en realidad es que no lo hay los los estados miembros tienen que hacer informes del estado de de los hábitats y de las especies y de forma continua van presentando proyectos en los que están en mal estado de conservación y la comisión no tiene capacidad de actuar salvo de forma puntual a través del tribunal de justicia de la Unión Europea en este caso justamente lo que se está trabajando es para que este reglamento sí que tenga la comisión un mayor papel de control teniendo en cuenta que es de obligado cumplimiento en cuanto se apruebe pero por supuesto el consejo va a intentar trabajar para tener el menor para que les controlen lo menos posible a los gobiernos este es un poco el juego que hay siempre vale bueno pues si os parece cerramos la parte de preguntas y respuestas y le damos la palabra a Isabel para la clausura del webinar pues de nuevo muchas gracias tanto a los ponentes como a los asistentes y un último apunte al hilo de lo que han comentado mis compañeros la ley de restauración de la naturaleza va a ser un tema medioambiental no solo medioambiental sino también económico agrario y marino durante la presidencia rotatoria del consejo de la Unión Europea que como muy bien han explicado Eva y Diana corresponde a España durante el segundo semestre de 2023 España es uno de los grandes defensores de esta ley pero también hay detractores y necesitamos mucho mucho debate público previo y durante la presidencia así como mucha información muy bien analizada a todos los sectores sociedad civil económico industria agricultura y pesca así que os animamos a vuestra participación en los próximos debates agradecer de nuevo vuestra asistencia está el link de YouTube colgado ahora mismo en el área de preguntas y respuestas y lo tendremos a vuestra disposición en las webs de las diferentes organizaciones buenas tardes a todos y muchísimas gracias 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 por ver el video.